Amiguitos en casita, pues fíjense que me da mucho gusto tener aquí en la sección Triunfador, nada menos que la presencia de Deslier Emanuel Canché Barbosa, que es un niño triunfador, él estudia en el colegio Dr. Jaime Torres Baudet. ¿Quieren conocer un poquito de él? Acompáñenme. Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Deslier Emanuel Canché Barbosa y les platicaré por qué soy un niño triunfador. Yo estudio en la escuela Dr. Jaime Torres Baudet, estudio en quinto grado, la materia que más me gusta es historia, aprecio cómo se enseña la maestra. Hola, yo soy David y soy el compañero de ellos que me he conocido desde primero. Le gusta jugar mucho, en el concurso de spelling del año anterior siempre era el primero o segundo lugar. En los exámenes él siempre sale en el cuadro de honor en el primer lugar, porque él es muy inteligente y le gusta estudiar, le gusta la historia y le gusta jugar mucho. A mí me gusta mucho el deporte de boxeo y mi pose favorito es el pastel de chocolate. Hola, ¿cómo están? Yo soy la maestra Flor, soy maestra de inglés de Deslier y les voy a comentar un poquito por qué es un niño exitoso. Deslier ha estado en esta escuela, en la Jaime Torres Baudet, desde preescolar, así que imagínense, lo tenemos desde muy pequeñito. Y a lo largo de todos sus estudios lo hemos visto crecer y obtener muchísimos logros. Uno de ellos fue hace muy poco, participó en un concurso de spelling, en spelling en inglés y obtuvo un lugar excelente, fue muy destacado junto con otros compañeros de su grupo. Sus amigos del salón lo quieren mucho, juegan en el recreo, juegan todos juntos, quemados, pesca a pesca, les gusta divertirse en equipo. A Deslier le gusta mucho la historia, es un niño muy divertido, muy alegre, le gusta mucho hablar de todo lo que aprende en casa, de cosas que ve en la televisión, le gusta mucho comentar cosas nuevas en el salón. Así que les recomiendo que conozcan a este niño porque la verdad es un niño excelente. Hola, yo me llamo Ninel, Deiler es un buen compañero, felicidades por ser buen estudiante, él juega mucho, se divierte mucho con sus compañeros, es muy inteligente, cuando hace exámenes se pone en el cuadro menor. Hola, hola amiguitos, hoy les quiero hablar de Deisler, Deisler es uno de mis mejores amigos, es muy destacado, siempre saca el primer lugar en el cuadro de honor, casi lo rebaso pero no puedo. Ay, qué tonto, él es muy inteligente y le deseo lo mejor. Hola, yo me llamo Gloria y soy la amiga de Deiler, Deiler ha sido un buen amigo, siempre lo he admirado por sus logros, porque siempre he estado en el cuadro en primer lugar y siempre me dice, cuando necesito ayuda, él me dice qué consejos debo hacer. Bueno amiguitos, ya no tengo más que platicar, pero ya llegó la maestra y nos toca el examen, adiós. ¡Fuerte el aplauso amiguitos en casita! La presencia de Deiler, de Manuel Canché Barbosa, un estudiante del colegio particular, Jaime Torres Bodet. Mi queridísimo Deiler, ¿cómo estás? Bien. Oye, felicidades, que en primer lugar en Spilling, padrísimo, ¿te gusta hablar inglés? Sí. Oye, platícanos un poquito, ¿cuál es la materia que más te gusta? Historia. Historia, ¿por qué te gusta historia? Porque hay mucha lectura y porque se relatan muchas historias. Muchas historias, ¿qué tal te llevas con tus compañeros en la escuela? ¿Sí? A ver, platícame alguna anécdota que hayas tenido ahí en tu escuela. Mis compañeros me tratan muy bien, me llevo mucho con ellos y juego también mucho con ellos. Perfecto. ¿Qué les quieres decir a tus compañeros que te están viendo en casita? Que les mando saludos y que tengan un buen día. Que tengan un buen día, muchas felicidades. Así que, ¿qué quieres ser de grande? Este, doctor. Doctor, ¿por qué quieres ser doctor? Porque me gusta curar niños y todo eso. Ah, bien. Felicidades. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Felicidades a Deisler por ser una excelente estudiante. ¿Quieres enviarle un mensaje a tu directora? Que, por cierto, le mío un saludo a Miss Vilma, a su directora. Que, por cierto, mañana van a inaugurar su mural, que va a estar muy bonito. Platícanos, ¿quieres mandarle algún saludo a tu directora? Quiero mandarle un saludo a mi maestra y a las directoras y a Doña Vero. ¿Qué les quieres decir? Que estoy muy feliz aquí porque me invité a tu programa. No, gracias a ti. Muchas gracias, Deisler. Pues, amiguitos en casita, así como Deisler, queremos conocer a muchos niños triunfadores, niños que destacan. Son un ejemplo a seguir. Felicidades a Deisler, Emanuel Canché y Barbosa. Vienes con tu papá y tu mami, ¿verdad? ¿Qué sientes? ¿Qué les quieres decir a tu mami y a tu papi? Que estoy muy feliz de verlos aquí. ¿Sí? A ver, ella te está viendo ahí. Que estoy muy feliz de verlos aquí. Felicidades. Emanuel, pues, te entregamos este reconocimiento. Grupo Cipse, TVCUN y Ori te entregan este reconocimiento por demostrar tu talento triunfador. Felicidades y éxito en todo lo que desarrolles. Gracias. Gracias a ti. Amiguitos en casita, pues, ¿qué les parece? Felicidades a Deisler. Así como Deisler, queremos conocer el talento de cada uno de ustedes, amiguitos en casita. Muchas, muchas felicidades. Gracias, Dele, por tu presencia del colegio particular, doctor Jaime Torres Bodet. Pero no te vayas. Fíjate que, oye, ¿sabías que el 7 y 8 de diciembre ya estamos listos para el Teletón 2012? Fíjate, con la satisfacción de haber cumplido una vez más las promesas ofrecidas, Teletón anuncia la próxima inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, número 20, en el estado de Guerrero, el 22 de noviembre, para ser exacto. Y la inauguración, amiguitos, del primer centro de autismo Teletón en Ecatepec, el 15 de noviembre. Este 7 y 8 de diciembre, cuates, apoyemos a nuestros niños con discapacidad, cáncer y autismo. La meta, la meta cuates que tenemos que superar este año es de 471 millones, 472 mil 925 pesos más un peso. Prepara tu donativo, recuerda, Teletón 2012, 7 y 8 de diciembre, caminemos juntos. Así que hay que participar, ¿vas a ir al Teletón? Pues sí. Hay que apoyar a muchos amiguitos, hay que apoyar a muchos amiguitos que lo necesitan. Recuerda, el 7 y 8 de diciembre, todos juntos vamos a ir al Teletón. ¿Estás de acuerdo, Teletón? Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Teletón. Hay que ir ahorrando, amiguitos en casita, porque seguramente tu donativo va a ayudar a muchos chavos. Bueno, pues gracias, Teletón, por tu presencia, amiguitos en casita. Así como, Teletón, queremos conocer a muchos chavos. Recuerda, 7 y 8 de diciembre, Teletón 2012. Gracias, Teletón. A ver, nos vamos a un pequeño corte y regresamos a estar aquí en Oriquitos.